¡Hola amantes del cine! Esto es Cine en Casa. Y en esta ocasión hablaremos de todos los estrenos de junio en Netflix. ¡Comencemos! The Witcher temporada 3, volumen 1, 29 de junio. Netflix anunció sus estrenos de junio, entre los que se destacan series exitosas como The Witcher, Black Mirror y películas como Misión de Rescate 2, con Liam Innsworth y La Española a Través del Mar. En esta galería te mostramos todos los estrenos de junio. Comencemos con The Witcher. Geralt de Rivia, el legendario brujo cazador de monstruos, regresa en su tercera temporada, la última con Carrie Cavill, que será reemplazado por Liam Innsworth. Black Mirror temporada 6, la serie dramática de ciencia ficción ganadora del Emmy regresa con una nueva temporada. Titanes, temporada 4, 25 de junio. El camino de regreso a casa está lleno de obstáculos para los titanes, mientras se enfrentan a una poderosa y mortal secta que busca destruir el mundo. Valeria, temporada 3, 2 de junio. Nuevos triángulos amorosos, nuevas etapas, nuevos cumpleaños. Muchas cosas cambian, pero la amistad de estas cuatro mujeres permanece intacta. Sabuesos, 9 de junio. Tres amigos que trabajan para un benévolo prestamista unen fuerzas para destruir a un despiadado usurero que se aprovecha de los más vulnerables. Madre de alquiler, 14 de junio. Cuando una mujer de origen modesto se ve obligada a actuar como madre subrogada, se involucra con una poderosa familia que protegerá su propia reputación, a toda costa. El pasado no duerme, 22 de junio. Trata sobre un ex-detective que ahora vive en las calles y que busca descubrir la verdad luego de que una nueva muerte siembra inquietantes dudas sobre un caso de asesinato supuestamente ya resuelto. Los días, 1 de junio. Culpables para algunos, héroes para otros. Los implicados en la central nuclear de Fukushima enfrentan una catástrofe invisible sin precedentes. Recursos Humanos, temporada 2, 9 de junio. Entre amores furtivos y romances de oficina, las criaturas de Recursos Humanos se mantienen ocupadísimas con una nueva camada de personas. Yo Nunca, temporada 4, 8 de junio. Llega el último año y viene cargado de dudas sobre la universidad, crisis de identidad y flechazos. ¿Cómo se prepara el grupo para enfrentar su futuro? ¿Es pastel? Segunda tanda, 30 de junio. En esta nueva temporada de la competencia de pastelería, artistas reposteros regresan para enfrentarse a más desafíos altamente creativos. Celebridad. En el glamuroso y escandaloso mundo de los influencers de Seúl, una joven lucha por convertirse en la próxima sensación de las redes. El Amor es Ciego, Brasil, temporada 3, 7 de junio. ¿Puede florecer el amor dentro de las cabinas? De la mano de Camila Queiros y Cleber Toledo, un nuevo grupo de personas busca a su otra mitad. Misión de rescate 2, 16 de junio. El agente altamente entrenado, Tyler Rake, regresa del umbral de la muerte con otra peligrosa misión, rescatar a la familia de un mafioso despiadado. Huye, 15 de junio. Chris está ansioso por conocer a los padres de su novia Rose y sus nervios quedan justificados cuando la reunión pasa de ser incómoda a aterradora. Petróleo sangriento, 15 de junio. Daniel Day y Lewis brinda una performance perfecta. Ganó el Oscar a mejor actor. En esta historia sobre familia, religión, odio, petróleo y locura. Perros pastores, 1 de junio. Cinco granjeros emprenden un adorable desafío cuando intentan convertir a unos traviesos cachorros australianos en perros de pastoreo en tiempo récord. Ricos de amor 2, 2 de junio. Cuando Paula se va de Río de Llaneiro para volver a trabajar como médica voluntaria en la Amazonia, Teto se dispone a seguirla y desata el caos. A través del mar, 23 de junio. Tras pasar un año separados, Raquel y Ares se reúnen para un viaje a la playa. ¿Podrá su amor sobrevivir a los coqueteos y las nuevas inseguridades? La combinación perfecta, 23 de junio. El regreso de una editora de moda al trabajo se complica al descubrir que el extraño que besó en una fiesta es su nuevo colega y el hijo de su jefa. Nimona, 30 de junio. Un caballero acusado de un crimen recurre a un adolescente metamorfa para probar su inocencia. ¿Y si ella es el monstruo que juró destruir? Érase una vez, 1 de junio. Antes del país de las maravillas y de nunca jamás, los hermanos Alicia y Peter recurren a la imaginación para lidiar con una tragedia familiar. Si te está gustando el video, no olvides suscribirte, dejar tu like y darle a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Arnold, 7 de junio. Docu-serie que narra la vida de Arnold Schwarzenegger, desde sus inicios como campeón de físico-culturismo hasta sus logros en Hollywood y la política. Cazar asesinos, temporada 3, 23 de junio. Investigadores reales comparten historias de asesinos despiadados, los esfuerzos por atraparlos y las personas que los llevaron ante la justicia. Músculos y caos, una versión no autorizada de gladiadores americanos, 28 de junio. Esta docu-serie explora el éxito del popular programa de TV de los 90 gladiadores americanos y explica cómo casi llega a su fin antes de comenzar. Amy Schumer, Emergency Contact, 13 de junio. Amy Schumer habla sobre el láser para el rostro, las relaciones posparto, su desastrosa experiencia eligiendo un nombre para su bebé y el diagrama masticable. Nuestro Planeta 2, 14 de junio. Descubre los misterios de miles de millones de animales que viajan por la Tierra en esta serie documental sobre las grandes migraciones. Cuiden a Maya, 19 de junio. En este documental, una pareja de Florida lucha contra las autoridades para obtener la custodia de su hija tras una acusación de maltrato infantil. La Mala Familia, 16 de junio. En las 48 horas que se debe esperar para conocer el veredicto de su juicio, Andrés sale de fiesta con amigos y reflexiona sobre la libertad y su identidad. Tour de Francia, en el corazón del pelotón, 8 de junio. Esta serie retrata las tristezas y glorias de los distintos equipos que compiten en la edición de 2022 de la carrera de ciclismo más exigente del mundo. Baraja, la firma del asesino, 9 de junio. En esta serie documental, un naipe en la escena de un crimen conecta las numerosas muertes de un asesino cereal que aterrorizó a España en 2003. Pollitos en fuga, 1 de junio. Una gallina decidida y un gallo arrogante guían a sus amigos en un gran escape de la granja para evitar que terminen convertidos en pasteles de pollo. My Little Pony, Deja tu marca, capítulo 4, 6 de junio. La malvada opalín emprende una misión para robar las cutie marks de los ponis y convertirse en una alicornio. ¿Podrán los amigos detenerla a tiempo? Viajes definitivos. Pokémon Parte 3, 23 de junio. Mientras Ash compite en el torneo de los ocho maestros, Go busca a Mew en tierras lejanas. Dos amigos pero un solo objetivo, ser los mejores. Lego Ninja Go, El Ascenso de los Dragones, 1 de junio. Dos adolescentes de mundos distintos usan sus nuevos poderes de ninja para defender a dragones de villanos que quieren sus habilidades para el mal. Casi un narval, 19 de junio. El pequeño Help ha vivido toda su vida como un narval, pero un día descubre que en realidad es un unicornio. Ahora tiene dos mundos para explorar. Hotel Transilvania, 1 de junio. Drácula, el dueño del Hotel Transilvania, redobla su deber de padre sobre protector cuando un pretendiente inoportuno se interesa por su hija adolescente. ¿Qué opinas sobre los datos que acabas de ver? Háznoslo saber en la caja de comentarios, estaremos felices de leerlo. Si disfrutaste este video, asegúrate de darle me gusta y de ver el siguiente que he preparado exclusivamente para ti. ¡Hasta la próxima!